Señores, son ellas. Se nos van, pero vuelven. Nela Lugano y Alejandra Labrana. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Decise que volvemos. Eso depende de ustedes. Yo no lo sé todavía. Pero depende de ustedes. No, volvemos. Ojo con lo que hacen en Rusia. Trabajar, trabajar, trabajar. ¿Cuándo se van? 10 de junio. El 10 de junio. Nos vamos todos juntos. Todos juntos. Sí, sí. No sé, hay lugar para ir al más también. Mirá que yo tengo reservado un lugarcito. A ver si alguien de este equipo quiere ir. El lugarcito está reservado. Hicimos campaña. ¿Qué pasó? Hicimos campaña. Vinieron cantantes conocidos internacionalmente y le hicieron un jingle. Se pone mal. Y parece que no sé qué puede pasar. Hasta aprendió a hablar en ruso. Sí, algo habla con vos. Todo él practicó. El pasaje está reservado todavía. El camino a la recompensa. El camino es la recompensa. El único que voy a decir. Es un filósofo. Ojalá. Es una maravilla. El camino es la recompensa. En la cara, Dios mío. Cobertura mundial. Una cobertura de un lado diferente. Ustedes, chicas, puntualmente van específicamente para algún programa en especial. Cuéntenos. ¿Dónde vamos a verlas? Bueno, yo quiero contarles que ya en poquitas horas va a estar al aire acá en Botecarlo Televisión acreditados. Sí, señor. Que es lo que hicimos en la previa con Fede Paz, que estuvimos en el mes de marzo en Rusia. Estuvimos en diferentes ciudades. Muriéndose de frío. Con muchísimo frío, Luis. Me acuerdo de un móvil que hicimos. Claro. No, no, no. Era tremendo. Era tormenta de nieve. O sea, fue un invierno que se estaba prolongando. Pero yo había estado en Rusia ya otras veces, pero nunca con ese frío, con ese nivel de frío. Ahora vamos a otra cosa. Vamos al verano y a la movida mundial, ¿no? Pero el verano en Rusia, ¿qué es? Es calor. Calor, calor. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay momentos en que es mucho calor. Claro, además a Uruguay le va a tocar jugar en ciudades como, por ejemplo, Rostov, que está en el sur, que es la parte donde la gente va a veranear en el sur de Rusia. Que es una ciudad... Ayer había 29 grados, por ejemplo. Están en primavera. O sea, son ciudades como... En Ecaterimburgo, que es otra de las ciudades, va a haber... Oye, ayer había 2, 3 grados. O sea, la diferencia, como son distancias tan grandes, es importante. ¿Qué llevamos? ¿Tres valijas? Estábamos hablando con Nela de eso. ¿Qué llevamos? A mí me dijeron lo mínimo indispensable. Que no puede faltar en la valija de Nela Lugano. Que no puede faltar. Que no puede faltar. Que es más, si en Rusia abrí la valija y no está, volvés a buscarla. Ah, ¿qué te pregunta? No salís a comprarlo. Salgo a comprar y cepillo de dientes, Luis. ¿Cómo hago con el cepillo de dientes? Pero ve, es hábil de claramente. Es hábil de claramente porque el cepillo de dientes tiene que estar siempre. No, no, otra cosa. Otra cosa, no. Bueno, no, secador. Vos sabés que mi pelo es la ciudad. No tengo problema con el pelo. Maquillaje, Luis. Maquillaje. No puedo salir sin maquillaje. No, te cuento que, bueno, para mí es el tercer mundial. Tercer. Tercer mundial estuve en Sudáfrica como hincha. Sí. Fui al de Brasil. Fui por Monte Carlo. Pero también como hincha. Y en este tercero me toca en otro rol porque voy a estar en la mañana en los móviles de Buendía Uruguay. Vamos a hacer también informes. Y bueno, y a la tarde, si ustedes quieren, salgo con ustedes también del problema. Pero me parece... ¿Acá vamos a estar? Van a estar ustedes, van a seguir acá. Bien. No, la idea es que, bueno, trabajar full time. Full time, además por la diferencia horaria. Estábamos hablando de eso con Alejandra. Porque imaginate a Eduardo Rivas, que va a estar con la selección uruguaya. Va a estar en los entrenamientos, pero a su vez tiene que salir para telenoche. Y hay ocho horas de diferencia en algunas ciudades. Hay muchos partidos que se puedan a la hora de este programa. Sí, un poco antes en general, ¿no? No, son a las 11, 11 y algo los partidos. ¿11 de qué? 11, 12 del mediodía. Creo que nosotros nos pegamos a Uruguay. Claro. En la mayoría de los casos, sí. O sea que, pará, las 11 de acá, allá que la es. Y son las 19, las 7. En Ecaterimburgo, por ejemplo, en Moscú son 6. Ocho horas, claro. En Ecaterimburgo es donde tenés la mayor diferencia horaria. Que nosotros vamos a ir. La masa viste. Que es una de las 7. Claro, la primera. La primera, la primera. Ojo en Rusia, chiquilinas, si quieren hacer algo. Yo me enteré hace poco algo que no sabía, que prácticamente... Hay campos de concentración para homosexuales. Sí, claro. ¿Podés creer? ¿O qué? Claro. Increíble que nosotros vivamos así. Hace muy poquito, unas chicas que son una banda punk. Puti, puti, puti. Son una banda punk. Que fueron a protestar enfrente de una iglesia. Claro. No. Basta. ¿Qué pasó? Nada, era eso. Nada, fueron a protestar a unas chicas punk a una iglesia. Mostraron la cola, es cierto, ¿no? Una actitud que no deberían tener. Les dieron 30 años de prisión. Pero, ¿ustedes sabían que acá en Uruguay hay rusos que pidieron asilo a nuestro país para...? Por ese motivo. ¿Por ese motivo? No, sí, sí. Si fueron amenazados, tenés cuidado, Rusia. Durante muchos años estuvo penado por ley la homosexualidad. Después hubo una revisión, una apertura y ahora hubo una marcha atrás. Sí, incluso se les daba muerte a los homosexuales. O sea, que yo no piso. Es un momento, ¿no? Yo no puedo pisar. No. Por eso no te mandamos. Y hay gente que tiene que reprimir lo que es la naturalidad de su vida, ¿no? Y darse calladito en la boca. No termina de preso, por ejemplo, te das la mano con alguien de tu mismo sexo. Yo voy caminando con el ruso, por Rusia, le doy la mano jodiendo. Y si llegan a chupoñarme, te digo. ¡Cachate! En serio, vamos a hacer cosas diferentes. ¿Me meten en una clínica psiquiátrica? ¿Pasa lo mismo en toda Rusia o es por solos? De verdad. Me lo han contado rusos que han pasado por eso. No, la ciudad está más abierta. A ver, ¿qué pasa? El otro día, por ejemplo... ¿Qué pasa? A mí me gustó el comentario de Patricia, que no sé si se escuchó, ¿no? Justo Putin. Bueno, sí, Alejandra, perdón. No, ¿qué iba a decir? Que la otra vez, cuando estábamos trabajando con Fede, en un momento estaba en la habitación y enciendo el televisor y me pongo a ver un programa, que era un programa que, como en este horario, ¿no? Como que fuera algo contigo. Y llegó Kent a buscar a Barbie. El Kent, que es latinoamericano, si no me equivoco, es brasilero. Él se operó, tiene no sé cuántas operaciones para parecerse a Kent. Entonces llegó a buscar a Barbie. Y había tres Barbies rusas que se postulaban para hacer... Entonces, justamente, ahí estaba la contrariedad. Porque Kent daba, digamos, su perfil, vos lo veías, sí, daba como realidad a un chico gay. Pero como era una figura internacional, lo trataban como una estrella. Yo le oí a Kent. ¿Al Kent este? No, a Kent. ¿Kent no tiene? Kent. ¿A Kent? ¿Qué? ¿En serio? No, el macaco no, yo lo tengo. No tiene. No tiene. ¿Tiene ser hechito? ¿En serio? Nada. Casi como el coreano que está en la rama. Peor que el coreano. No, para, porque se puede decir, no tiene pene, Kent. Lo hicieron sin. Claro, lo hicieron sin pene, es como lisito, pobre. Bueno. Bueno, está bien. Si es el de Barbie, me parece que es sin té. Es Ken. Ah. ¿Quién es el de Barbie? ¿Es Ken? Sí, el de Barbie. Es Ken. Entonces, el otro era Clark Kent, que ese era Superman. Clark Kent. Ahí vino la con gracia, Janina. Gracias, Janina. Ese es Roberto Hernández. ¿Clark Kent? ¿Clark Kent? Superman. Tiene un aire. Sí, tiene, tiene. Tiene un aire. Ya lo vi en la sotea del canal, dije, pensé que era él. Bien. Señores, se van nuestras chicas. Le vamos. ¿El 10 se van? El 10. El 10. ¿Qué día es 10 de junio? Domingo. Domingo. Bien. ¿Van a tomar vodka? El 10, por supuesto. No, vodka, les pregunto. El viernes 8. Las espero acá y hacemos una despedida. Vale, genial. Ahí estaremos. Con vodka. Con vodka. Para que se vayan aclimatando. Bien. ¿Son las únicas mujeres que se van para allá? Sí, señor. Eso tenemos. Tengo entendido. Sí. Tengo entendido que sí. Hay muchas periodistas deportivas con mucha capacidad, porque así como hay hombres incapaces, hay un montón. Hay periodistas deportivas incapaces. Y hay periodistas deportivas, aunque sean mujeres increíblemente muy capaces. Y hacen programas acá en lugar de poder viajar a Rusia y que le den la oportunidad igualitaria. Pero en Monte Carlo viajan. No, son periodistas deportivas, pero son grandes profesionales. Y nosotras no vamos a hablar de fútbol, ¿eh? O sea, vamos a mostrar el color de Rusia. Te voy a mostrar el color, la noche, los lugares. Te gusta. Me gusta. Me lleva. ¿Tu hermano va? Sí, va. Va a estar en junio. Va con los hijos. Va como hincha. No, no, pero pensé que, viste que a veces los jugadores trabajan para alguna cadena. Va a ir invitado por la FIFA. Ah, pero Forlán también. No son los dos, creo, ¿no? No sé, Forlán, pero Dios. Que traigan ticholos. Además de traigan ticholos, que cuiden a todos los que van. Para, para. Ellos, hermano, hermano de Lugano. Te conozco, cerré el pico. Me lo van a cuidar, ¿verdad? Claro que sí. No sabía que era hermana de Lugano. Vieron, me pasa seguido, qué bueno. Es de Godín. Está bueno. Qué bueno, sí. Me pasa seguido. Me pasa, en serio. Todavía me pasa. Che, ¿por qué no me decís tu apellido? Porque no, ¿por qué te tengo que decir mi apellido? Te digo antes mi nombre, que es mi apellido. ¿Para qué? ¿Por qué me mirás así? Ah, pero vos te has venido a ver eso, ¿no? Yo digo, no reñigo, como ya lo saben de mi apellido, pero tampoco lo pongo como... Bueno, la rusa sabemos que habla mejor ruso que español. De lo bien que hablas, digo. ¿Vos sabés algo de ruso? Nada. 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 Voy a ver si me da unas clases antes. No, la idea es ir con ella y, bueno, que nos guíe. Yo te explico. ¿Vos me explicás? Obviamente. Después arreglamos las clases. El rusito aprendió buena alegría. Sí te aprendió. En mi lengua madre. En mi lengua madre es el ruso. Anda volando. Bueno, chicas, buen viaje. Muchas gracias. Disfruten. Buen viaje. Y, bueno, vamos a verlas allá desde Rusia. Bueno, ahí estaremos. Acá en Monte Carlo Televisión.